De repente digo, subirte a un avión, subirte a una vela y tener que ver a San Juan desde arriba es alucinante. Y más cuando no suena un motor y todo es una corriente que te lleva hacia arriba, una térmica y podés tener una vela ahí. Matías Gallardo, del Aeroclub de San Juan, nos llevó a pasear. Mirá, imperdible. Esto es Argentina desde el aire, desde un planeador. Bueno, también hay planeadores y un centro o un club de aviación, de aviación civil que no tenga planeadores es medio raro porque es una de las disciplinas donde hay más libertad, se siente la libertad. Estamos con Octavio. Octavio, ¿desde cuándo te dedicas a volar en vela, como se dice? Yo comencé en noviembre del año pasado. Comencé a asistir aquí al centro de aviación civil San Juan. Esa experiencia fantástica. Explícanos un poco la sensación. Un avión que no tiene sonido, que es arrastrado, que es remolcado. Principalmente volar en base a lo que la naturaleza dispone es lo principal. Depende mucho del clima, del día. El vuelo en planeador es algo que se basa principalmente en el ascenso mediante corrientes térmicas, son corrientes de aire ascendente. Es un vuelo fantástico. ¿Cuál es la diferencia entre los aviones que son biplaza y monoplaza? Por ejemplo, porque los vemos acá, estas alas que son para uno y otra para dos. Bueno, el planeador biplaza es el que utilizamos para instrucción. El planeador ASK-13 es el que se utiliza aquí. Es un planeador muy noble, muy sencillo de volar, muy confiable. Y los planeadores como el SISRUS y el DIAMAN que tenemos aquí, son monoplazas. Son los que utilizan los pilotos ya profesionales. Son planeadores de competencia. Hay un mito alrededor del planeador y es de que el planeador nunca se cae, porque en definitiva siempre planea. ¿Es así? Exactamente. Es un medio de vuelo muy confiable. Como te dije, depende mucho del clima. Aunque haga frío, el planeador siempre va a estar volando. Solo depende de tener cuidado y saber volarlo. Tenés mucha suerte porque vivís en una provincia y sos de una provincia que permite mucho este tipo de actividad. Exactamente. Gracias a Dios, en esta provincia el 90% de los días del año se puede volar. El clima así lo amerita y hay que aprovecharlo.